Hoy he puesto la cámara así porque... ...porque sí. No lo he puesto tan bonito como lo hice el otro día en Instagram. Pero porque... Bueno, porque va a ser muy rápido. Tampoco voy a estar aquí mucho tiempo, la verdad. Y nada, vamos a esperar unos cinco minutillos. Porque como lo acabo de anunciar en Instagram... Esperamos unos diez minutos o así. Sí. Y todo el que me dio, me dio. Y todo el que me dio, me dio. Voy a ver Eurovisión, luego a las 9. A ver, es que... Está como muy cerca, ¿no? Tenéis mi cara muy cerca. Pero bueno. Lo que hay es que tengo un escritorio aquí, detrás de esto. Hay un escritorio y no se puede mover más. Por eso está tan cerca. Por eso gire el piano cuando hice el directo en Instagram. Por eso gire el piano y pude poner el móvil ahí. También es verdad que podría poner el móvil en el escritorio. Pero como lo tengo que cargar, porque justo cuando iba a empezar el directo me ha puesto 20% de... De batería y lo he puesto a cargar y he tenido que ponerlo en el cacharro este de la luz. Pero bueno, se carga un poco y si eso lo pongo un poco más lejos. 600 personas, guay. Vale, Iro. Voy a cantar una canción que me gusta mucho, ¿vale? Así para empezar... Como son las 7 y 3. ¡Oh, tío! ¡Todo. ¡Hasta la canción! ¡Hasta la canción! ¡Ranin Blancos! ¡Suscríbete! ¡Salvamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los nuevos, ahora este directo voy a tocar unas obras de piano clásico, porque yo tengo la semana que viene examen de piano. Y, pues para practicar, pues en mis redes sociales he ido poniendo que voy a hacer directos para que me escuchéis y para ensayar un poco y probarme a tocarlo delante de gente. Así que nada, esta vez voy a tocar, porque tampoco quiero que se haga un milagro, ¿sabes? Entonces voy a tocar la que no toqué la otra vez, que es el Estudio Revolucionario de Chopin. Voy a intentar tocarlo de memoria y algunas de las otras, no sé cuál. Así que, ¿qué hora es? Las 7 y 6. ¿Has dormido siesta? Sí, he dormido siesta un poquito. Unos 20 minutos o así, que es lo recomendable. Porque si duermo más de una hora me levanto fatal. Así que nada, tengo este pelo aquí que no sé qué le pasa. Y nada, pues voy a... voy a ello. ¿No? Voy a... a ver qué pasa. Estudio Revolucionario de Chopin. A lo mejor no me veis la cara, porque como voy a estar aquí, yo voy a estar aquí. Entonces veréis mi cara. Si queréis ver mi cara, tampoco es muy recomendable. Porque pongo unas caras muy raras. Pero que tampoco se puede girar esto. Y esto está que se va a caer, ¿sabes? Entonces... Así. Más o menos, es que no se ha contado. As we go cold... Bueno. Yo voy a ir ya. No, no, no. Vale. Espérate, que está bajo de tono, calla. Claro, porque toca la... Ahí toca la... La canción que le baja de tono. Te decía yo. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno... Está ahí, ahí... Ahí fallicó... Pero esta... No la toqué la otra vez porque... Porque llevaba un montón de tiempo sin mirarla... Y esta semana pues he intentado verla un poquillo... Intentar aprendérmela de memoria también... Pero ahora... Para eso sirve esto, para practicar... Y para ver... Que... Dónde falló... También es que es diferente porque... Al estudiarla... Vas por trozos, vas por pasajes de la obra... Y... Y no... Bueno, por lo menos yo... No llego a tocarla entera, de arriba a abajo... ¿Sabes? No sé, es diferente... Pero bueno, ahí está... Ya seguiré... ¿Queréis que os cante algo? ¿Os canto algo? Con la alergia voy... Regulando en mi cara... Tengo los ojos súper hinchados... Hoy mejor... Pero ayer fue... Ayer tenía los ojos así... Tenía... Tenía un montón... No paré de estornudar... Tengo un... Pañuelos por todos lados... Que hay en Madrid... Hacía un aire... Que yo no sé... No sé... Así que... Decidme... No sé... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me exigen mucho Y fui con ella Para verla Para que me ayudase Me dice algunos consejos Y cómo ensayarla Y así La verdad es que mucho mejor Muy bien Me alegro mucho verla La verdad Si queréis preguntarme algo Si no toco otra Del concierto Hace promo Y cenar Concierto 19 de junio En Madrid Tenéis las entradas Podéis Podéis Tener Tenéis el enlace En En mi Instagram Es en el Teatro EDP Podéis conseguirlas ahí Va a ser una pasada Ojo Lo ensayo No le ocurra La verdad Bueno Voy a tocar la siguiente De los de arriba ¿Qué queréis que os diga De los de arriba? Los teasers Me los tienen que pasar Supongo que Lo iré soltando La semana que viene ¿Hoy qué? Hoy es viernes Hoy es Hoy es Hoy es sábado Hoy es sábado Pues La semana que viene Empezaré a A soltarlo La verdad Que me quedó muy chula La canción Muy chula Voy a para el siguiente A ver A ver ¿Qué tal? Estoy cansado La verdad Es que La alergia Me apaga Un montón ¿Sabes? Pero Me Me apaga Un montón La energía Pero a nivel Bueno Pues venga La medicación también puede ser Pues sí, puede ser Voy a tocar la siguiente Este ya lo había escuchado Esquerzo número 3 de Chopin Chopin, otra vez Uno de mis compositores favoritos Todos los románticos me gustan mucho, la verdad Pues seguimos 650, muy bien, me alegro Vamos con ello Me gustan más estas que las de Youtube A mí también Bueno, para que no lo pongan en él Esto es los románticos, Chopin Lis, Ramanino Son los que más me gustan Bueno, vamos a ello Esquerzo número 3, Chopin Si lo queréis buscar Si lo queréis escuchar más También que yo tengo un problema Lo voy a contar Y es que desde siempre Esta muñeca Yo soy diestro Y la izquierda Siempre me da problemas A nivel de la muñeca Y de todos los músculos que hay por aquí Se me engarrotan muchísimo siempre Y me compré hace poco Una pistola de esas que hay por Tito Me la recomendó Alberto Mi entrenador Y la verdad que va bastante bien Pero claro Estoy tocando media hora Y ya lo empiezo a sentir Como que estos músculos se engarrotan aquí Cuando me los paso Siento una libertad en los dedos Pero bueno Vamos a ello ¡Gracias! 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 Mejor, la verdad es que bastante mejor que la otra vez. A ver, pues no sé, menos por los pasos de página y todo eso, que me habló Pedro después del directo y me dijo, Flavio, no te preocupes, que yo estaré por allí por el conservatorio también, porque tengo examen de cámara y te la podré pasar, no te preocupes. Y yo, gracias Pedro. Así que nada. Pero bueno, mucho mejor que la otra vez, la verdad. Me estoy contento. Y nada, ¿queréis que os toque Beethoven o no? Lo que vosotros digáis. El pedal mejor, el pedal sí que sigue a su bola. A ver, esto no tiene nada que ver. O sea, imagínatelo en un piano bueno. Bueno, a ver, esto, bueno, pues sirve para estudiar aquí en Madrid, pero ya está, ¿sabes? O sea, y en Murcia... Vamos, en el sonido me refiero, bueno, y en el tacto también se nota mucho más. Pero, aunque este tacto es bueno, ¿eh? Pero a nivel sonido, vamos, no hay ni comparación. Aunque hay piano eléctrico, es muy bueno, pero este no es el caso. O sea, este es para moverlo de aquí para allá, por si me voy a la playa y tengo que estudiar allí, pues me lo llevaba. Para no mover el de pared o el... Bueno, te colo, el de pared. O sea, este... Para llevarlo de viaje. El examen no se graba. Se suelen grabar las audiciones, pero audiciones no hice. Porque fui... ¿Os acordáis que fui amorfiada a una clase con mi profesor? Antes del examen. Y... Y el día de después había una audición. Y me dijo... Mejor no la hagas. Porque no me veía preparado. Me lo dijo él. Y no la hice. Si no la hubiese grabado. Pero bueno, todo esto está grabado. ¿No? Seguro que la ha grabado alguien. Así que... Pues con Beethoven, ¿no? Si queréis... Para la gente nueva. Estoy ensayando porque la semana que viene tengo examen de piano. Y las obras que voy a llevar para el examen, las estoy tocando aquí en directo, en TikTok. Las toqué hace unas semanas en Instagram. Que me podéis seguir si queréis. Y... Y eso. Y estoy ensayando. Y vamos con Beethoven ahora. Está... Bueno, si me queréis preguntar, lo que sea, antes de empezar. Pero es un examen... Es un examen nada más. De piano. Me toco en un grande. La banda es súper guay, la verdad. Todo artistazo. Un, dos, tres. Me dan la nota el mismo día. Sí, yo... Yo creo que el examen será por la mañana. Y por la tarde... Por la tarde me darán la nota. O incluso al acabar el examen. Como... Como nuestro profesor. O sea, tenemos un grupo de WhatsApp con nuestro profesor. Y nos dicen la nota por ahí. Puedo alquilar un piano, lo pensé, pero... Yo qué sé. Con este me va a decir para estudiar nada más. A ver, cuando se lo dije a mi profesor, se llevó la mano a la cabeza. Pero es lo que hay. ¿Eliges tú las piezas? Sí. Aunque les pido... O sea, antes de curso se establecen ya. O sea, se hablan ya las piezas que se va a tocar. O antes de curso no. Antes en verano. Bueno, cuando ya termina el curso, ya cada uno habla con su profesor y le dice... Oye, Gabriel, he pensado estas piezas para tocar o... O sea, Gabriel, que es mi profesor. Oye, Gaby, he pensado estas piezas para tocar. ¿Qué tal te parecen? ¿Te parecen que tienen nivel para este curso? O si no, dime tú lo que piensas o dame alguna obra que tú creas que yo podría tocar. Es así como funciona. Te la da en verano. Entonces tú ya en verano te la empiezas a mirar un poquito. Y ya cuando empieza el curso ya pues dais clase y la vais mirando. Pero sí, la puedes elegir tú. Mientras que tengas el nivel suficiente para el curso en el que estés. Va bien. ¿Estas piezas las elegiste tú? Sí. Bueno, de Beethoven me las eligió él. Porque yo, yo eso, de Beethoven, no es un compositor que escuche mucho, ¿sabes? Y él, mi profesor, sí, yo creo que le gusta más. Entonces Beethoven me pasó, dijo... Oye, mira, mírate esta hora a ver si te gusta y si quieres pues la tocar. Pero la otra sí las elegí yo. ¿Y cuándo pruebes? ¿Qué dice? A ver, no recuerdo. ¿Y cuándo pruebes otras para el año que viene? Claro. Si aprueba hay otras. O sea, esto va así. Cada año, o sea, son dos cuatrimestres. Por lo menos en mi conservatorio. Yo supongo que funcionará igual en todo. Y en cada cuatrimestre hay una serie de estilos. En el primero suelen ser barroco y clásico. Barroco, pues, Carlat y Bach. Compositores así. Clásico, pues, Mozart. Algún Beethoven. Y ya para el siguiente es romántico. Contemporáneo. Lo que sea. ¿Cuántos años me quedan? Pues me quedan... Estoy en segundo. Son cuatro. Estoy en segundo. Y... Pero se va... Va a ser más. Porque ahora mismo estoy haciendo piano de segundo. Y análisis de tercero. Entonces, pues, lo que puedo me matriculo y lo voy haciendo. Entonces, para el año que viene ya veremos. Para el año que viene... Es que lo estoy pensando porque no sé si cogerme piano de tercero... Porque piano de tercero es mucho dute. O cogerme asignaturas solo de segundo para terminarlo. Seguir con el piano, pero... No matriculado. ¿Sabes? O sea, decirle al profesor, oye... Dime horas para que yo siga estudiando, pero no hago el curso. O sea, dame horas para que yo estudie y que no pierda la técnica. Que no pierda... Pues eso. La técnica. Y... Pero piano no lo curso. Entonces, el año que viene ya veré. No lo sé. Me veo que somos tus amigos aquí. Estamos escuchándote cosas de tus pensamientos. Me encanta. Son eso. Son rayadas mías, lo que estoy diciendo. O sea, todavía no son, pero dentro de dos meses sí lo serán. ¿Sabes? No tenéis que anunciar otra cosa. Esa cosa ya se anunciará. Esperarse. Esperarse que ya se anunciará, coño. Estoy nervioso. No estoy muy nervioso, la verdad. Yo voy focalizado y tengo ya seguro que voy a probar. O sea, yo me focalizo y estoy seguro de que voy a probar. Y ya está. Yo voy con ese mensamiento. De que va a salir muy bien. Y ya está. Así es como debe ser. Y si vosotros confiáis en mí, mejor. Porque también focalizáis y me ayudáis. ¿Qué notas se pueden sacar? Pues las notas que se pueden sacar son del 1 al 10. O matrícula. Yo el año pasado. Es que el conservatorio va, si te ponen un 9. Bueno, lo que pasó el año pasado. El año pasado, o sea, cuando yo estaba en primero, perdón. Si tú tenías un 9 en piano, en el instrumento, tenías opción a optar a matrícula. Entonces, ¿la matrícula qué es? Solo hay una matrícula. Estoy hablando de primero. Solo hay una matrícula. Entonces, los alumnos que hayan sacado un 9, podrían optar a esa matrícula. ¿Y qué se hace? Pues cada alumno coge una serie de obras y las toca frente a un tribunal. Y cada alumno tiene su 9. Pero que se hace ahí como una especie de concurso para ver quién gana esa matrícula, digamos, entre comillas. Entonces, pues nada, se hizo eso y ya está. Pues a por el 9. Sí. Y me tiró la matrícula. Sí. En ese curso toqué la rasoya de List, la rasoya de Española de List, que ya la escuchaste y que la toqué en la Academia. Y toqué en... ¿Cómo se llama? La Catedral Sumergida de Debussy. Y la verdad es que fue una de las audiciones o uno de los exámenes, o sea, una de las veces que yo toqué en un piano que estaba súper a gusto. Y eso que estaba yo solo, los profesores, toqué en el auditorio del conservatorio y me encontraba súper a gusto, tío. Y me salió increíble, la verdad. Y me salió increíble, la verdad. No me voy a mentir, estoy súper contento. Porque toqué... Porque toqué... Que lo estaba disfrutando, pero a unos niveles increíbles. Y es que eso, cuando uno disfruta las cosas, los demás que lo están escuchando lo sienten igual. Y eso es así. Aunque te equivoques. Si tú lo estás disfrutando y lo estás transmitiendo de una manera buena, la gente lo nota. ¿Qué dice? ¿Por qué en la Academia no tocaba? En la Academia sí tocaba. En la Academia toqué esa... Que sale, que hay un vídeo que yo estoy tocando. Y están en el piano Eva... Gerard, Nia... Samantha creo que estaba por allí, Anne... Hay un vídeo. Muy chulo, la verdad. Y nada, después de esta charla... Voy a tocar. ¿Qué te parece la cantante argentina Antinistousel? Pues no lo... No la conozco. Sí que hiciste el teléfono. ¿Qué? Ah, no, esa vez no. ¿Sabéis qué hice esto? Yo hablo cuando estaba en la clase de Manu... Que salgo ahí tocando... Pero eso es muy gracioso. El vídeo es increíble. Lo del teléfono. Que se pone Gerard. A ver. Mira. Es muy bueno. Bueno, algo más... O sea, algo más... Venga, vaya a tocar. Yo qué sé. Estoy aquí... De palique. Miénteme de Tini. Voy a escucharla. Verás la evolución. Sí. ¿Qué hora es? Que será la 8 o así, ¿no? La 8 menos 20. La 8. Mi hijo. Vale. Voy a ello. Sí, toca, toca. Vale, vale. A ver. Tini, si sabes quién es. Es la que colaboró con Lola Indio. Que dice que... Que dice por más que ande high... Ah, vale. Sí, sí, quién es. Pero voy a escuchar... Miénteme de ella. Eh... Voy a ello. ¿Tini la de violeta? No sé. Venga, que me lío. Fuera. A ver, vamos a ello. Sonata número 27, opus 90. A lo mejor toco el primer movimiento, nada más. En vez del segundo, que si no se hace muy largo. ¿Vale? Y ya está. Vale. No sé. ¡Gracias! 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 Vosotros me decís. Toco el siguiente. Toco el siguiente movimiento. Vale. Que haya algún partido importante o algo. Atlético ganador de la liga. Pues sí. Oye, no me entero de nada de eso. Sí, la liga. Pues... O pues ya ello. Toco el siguiente. Toco el siguiente. Toco el siguiente. Hijo. Toco el siguiente. ¡Gracias! 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 Ya estaría. Éxamen completado. Pues ya está. Ya he terminado. Espero que os haya gustado. Nos despedimos. Adiós. Venga. Bueno, me alegro que os haya gustado. Ahora... Pues a ver, miraré... Como hoy no he mirado de tomen. Hoy no lo he estudiado. Voy a mirármelo ahora un poquito. Lo que... Los pasajes me complicaban. Ya lo miraré ahora. Dios, qué calor. Hace un calor en Madrid. ¡Uf! Me ha salido genial. Me ha salido mucho mejor que la otra vez. Hay que decirlo. Pues... La verdad, si no me lo decís vosotras, me lo digo yo. Me ha salido mucho mejor. La verdad. No, no he roto, no. No, la verdad es que sí. A ver, estaba estudiando esta semana. Mejor tendría que haber salido, si no hay un problema. Si no, quiere decir que no estoy estudiando bien. Pero como me ha salido mejor, es que sí estoy estudiando bien. Sí estoy estudiando. Ahora a ver la semana que viene. Dentro de poco me iré a Murcia. Aprovecharé que estoy allí para ver a mi familia. Y estar allí unos días. Y... Y ya está. Ya no hay más directos. Hasta dentro de mucho tiempo. No, hasta el viernes, ¿no? El viernes... No, el jueves por la noche. Que sale los de arriba. Ahí, como siempre, haré un... Un directo de... De veinte minutos. Antes de... De la salida. El single. Y el saco single el veintiocho de... De... De mayo. Para las nuevas. El veintiocho de mayo saco un single súper chulo. Uy. Que lo podéis escuchar en todos lados. El geobloqueo. Me lo estáis diciendo mucho. Yo... Se lo digo. No os preocupéis. Flavio, geo... Geobloqueo, por favor, díselo a tu equipo. Flavio, el geobloqueo, por favor. Flavio, siento ser pesada en ver el geobloqueo. De verdad, Flavio, el geobloqueo. Que no me hace como dejarse llevar. Flavio, el geobloqueo. Flavio, ¿te acuerdas lo que te pasó del geobloqueo? Por favor, díselo. Que sí. Que sí. No pasa nada, eh. Si a mí me gusta que me recordéis las cosas. Bueno. Si... Si hasta solamente me lo dijiste que esta semana estoy un poco desperdigado. Tengo la cabeza en otro sitio. Y yo no sé dónde la tengo, en la verdad. Yo no sé. Pero bueno, que me gusta que me digan las cosas, coño. Para recordármelo, pues sí se me pasa. Y nada, yo qué sé, qué más. Preguntadme lo que queráis... No sé, yo creo que he dicho ya... Cosas, ¿no? El 19 de junio, concierto. Increíble. En Madrid. Y poco más. El lunes tengo una firma de libro en la FNAC de Callao. Y ya está. Estoy a tope también con el disco. Con el tema de los créditos. Estoy... Bueno, ya está terminado. Con las fotos que van a entrar. La verdad que ha quedado increíble el disco, eh. Ha quedado muy bonito. Ya lo veréis. Pista de portada. La portada va a salir en mi cara. Eso... Eso lo tenéis claro. Mi cara. ¿Veis esta cara? Pues saldrá sin alergia. En el disco. Y... No, han salido unas fotos. El día ese... Que grabé a una vaca que lo subí a Instagram en la historia. Pues ese día fue. Que muchos me decían ahí... Eh... Videoclip, videoclip, ha grabado ya el videoclip. Eso es del videoclip. Pues no. Es del videoclip. Era del disco. Eso lo... Hice... De la sesión del cáncer del concierto, ¿no? No, eso... Hostia. Eso sí es manta. Eso casi. Hice... Un día que fui a ver a las vacas. Al campo. Y otro que lo hice en un estudio. De fotografía. La del estudio de fotografía esa que habéis visto del cárcel del disco. Es de ahí. No. Hostia. Joder, qué susto me da. Qué huella. Ya termino. Ya ha terminado. Tía, aquí respondiendo a alguna preguntilla. La gente está muy interesada y está muy buscada en mi proyecto. Qué gusto. ¿Con quién grabaste el videoclip? El videoclip lo grabé con un chico que se llama Javi. Muy bueno, la verdad. Ha quedado genial. Está súper chulo. Ya lo veréis. Sí. Y poco más. ¿Alguna preguntilla más? Que tengo aquí al parrico. ¿Quién quiere que juegue con él? Que llevo mucho rato ya. Así que nada. Me despido ya. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevo ya? Son las ocho. Son las ocho ya. Así que nada. Venga, me voy ya. Ya respondí un montón de preguntas. Así que. Venga, nos vamos ya. Un besazo a todas. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Espero haber contestado muchas preguntas. Y... Y eso. Que nos vemos el jueves. Que haré un directo. El viernes sale... Sale... El viernes sale los de arriba. También tengo que anunciar otra cosa. La semana que viene... Tiraré algunos teasers. Eh... Se viene disco. Eh... Se vienen más canciones. Espero. Antes del disco. Y... Eh... Y concierto. 19 de junio. Tenéis la entrada en... 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 En mi Instagram. Y ahí la tenéis. Venga. Un besazo. Y... Hasta pronto. Ciodo. En... Centro.